Grupo Cero Televisión Bienvenidos, bienvenidas al Teatrillo Grupo Cero un sábado más en este espacio del tango argentino desde Andalucía con ustedes la Marquesa del Tango Elena Trujillo, saludos estamos también en directo en Grupo Cero Televisión, en Youtube y en el canal de Youtube de Elena Trujillo, además de las redes sociales en Facebook os perseguimos por todos los lugares, no tenéis escapatoria así que es vuestro momento de disfrutar del tango con nosotros y cantar allá donde estéis, saludos también a todos nuestros amigos argentinos aquí una andaluza cantando tango así que adelante, vamos a por ella comenzamos nuestro concierto de hoy con el tango El Último Café Lleva tu recuerdo en torbellino Vuelve en el otoño atardecer gira la gorúa y mientras miro gira la cuchara de café El Último Café de tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro recuerdo recuerdo tu desdén te evoco sin ratón te escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de hiel lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final dio un rencor sin por qué y allí con tu impiedad me vi morir de pie me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el Último Café Recuerdo tu desdén te evoco sin ratón te escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de hiel lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final dio un rencor sin por qué y allí con tu impiedad me vi morir de pie me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el Último Café ¡Bravo! 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 Muchas gracias Bienvenidos amigos a este plazo Vamos con el tango Rencor Rencor mi viejo rencor déjame olvidar la cobarde traición no ves que no puedo más que ya me he secado de tanto llorar deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó Rencor yo quiero volver a ser lo que fui yo quiero vivir este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena el mal que me han hecho ese día abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel la odian mis ojos porque la miraron mis labios la odian porque la besaron la odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor rencor rencor mi viejo rencor no quiero sufrir esta pena sin fin si ya me ha muerto una vez porque llevaré la muerte en mi ser porque ya sé que no tiene perdón ya sé que fue vil y fue cruel su traición preso viejo rencor déjame vivir por lo que sufrí Dios quiera que un día la encuentre en la vida llorando vencida a su triste pasado pa' escupirle encima todo este desprecio que babe a mi vida de amargo rencor la odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho no repitas nunca lo que voy a decirte rencor tengo miedo de que seas amor por eso viejo rencor déjame vivir por lo que sufrí ¡Bravo! 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 sentidos y sufridos y a veces uno vuelve a ese lugar a ese barrio a ese barrio pobre en este barrio que reliquia del pasado por esta calle tan humilde tuve ayer detrás de aquella ventanita que han cerrado la clavelina perfumada de un querer aquellas fiestas que en tus patios celebraban algún surpreso venturoso del lugar con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar barrio de mis sueños más ardientes pobre igual las ropas de tus gentes perdoné guardabas toda la riqueza y yo me daba la tristeza cuando te di mi último adiós barrio barrio pudo estoy contigo vuelvo a cantarte viejo amigo perdona perdona los desencantos de mi canto pues desde entonces yo canto que sea que volado ya mi amor por esta calle iba en las paldas auroras con paso firme a mi jornada de labor cordial y dulce la ronda de mis horas amor de madre amor de novia siempre amor por esta calle en una noche uraní fría salí del mundo huele puro de la hiel tomé la esquina sin pensar lo que perdía me fuese un rumbo para nunca más volver maria de mis sueños más ardientes pobre cual las ropas de tus gentes perdoné guardabas toda la riqueza yo me fundo a la tristeza cuando te di mi último adiós barrio barrio pobre estoy contigo vuelvo a cantarte viejo amigo perdona los desencantos de mi canto pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya vivo muchas gracias la foca también aplaude la foca también aplaude en este cabaret un poco particular y nos vamos por favor el ambiente de tango requiere un poco de nos vamos a que me van a hablar de amor yo he vivido dando tumbos rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino la experiencia la experiencia me ha ayudado por vaquia no hay porquería comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando me están sobrando los consejos que en las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor si ayer la quise que importa que importa si hoy no la quiero eran sus ojos de cielo la delanca más linda que ataba mis sueños era mi amor pero un día se fue de mis cosas y entró a hacer recuerdo después de mis amores que me van a hablar de amor muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo pero siempre me he soltado como un potro mal domado por mañera y por aquello que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora no me expliquen el amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor y nos vamos a ese espacio a ese rinconcito que uno se busca para llorar las penas Callejón Callejón madre viejo sobre su esquina haciendo arte de que ilumina tal vez murmura porque lloran diez arbolitos como un rosario rotos al paso del cruel invierno solos vigilan fieles y tiernos tus noches tristes de inmensa paz Callejón a los dos bandido el destino soy un triste peregrino sin verotero y sin fe Callejón vos serás mi confidente traigo doblada la frente y a donde voy ya no sé como a mí también te sangra una herida a vos la urbe te olvida y haya olvidado mi amor Callejón por eso busco tu abrigo lejos del mundo consigo adormecer tu dolor cuando el rocío moja tus faldas tu amarga pena lloras por ella como mi vida no tienes huellas y nunca un carro surcó tu mal solo en las noches de clara luna una pareja viene a arrullarte y al despedirse suele dejarte besos sonoros como el cristal Callejón a los dos expandió el destino soy un triste peregrino sin derrotero y sin fe Callejón vos serás mi confidente traigo doblada la frente y a donde voy yo no sé como a mí también te sangra una herida a vos en la urbe te olvida y haya olvidado mi amor Callejón por eso busco tu abrigo lejos del mundo consigo adormecer mi dolor solo ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias La vida tiene tristezas, penas ¿Así? Y tiene alegrías, amores, picantitos y bailes las quiero porque ella es así con su corazón de brillo le gusta lo mismo que a mí el café y el cigarrillo sentarse a la mesa en un bar o sin plata caminar así como es rebelde y angelical así como es azúcar pimienta y sal la quiero así con su cara de muñeca la quiero así con su cabecita hueca la quiero así con su sueño de papel y aunque siempre está la luna no la cambio por ninguna yo la quiero como el sol en la piel soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es la quiero difícil como es con su corazón diferente que importa su mundo al revés sin que cambie fácilmente tampoco lo que hablen de mí porque yo la quiero así así como es rebelde y angelical así como es azúcar pimienta y sal la quiero así con su cara de muñeca la quiero así con su cabecita hueca la quiero así con su sueño de papel y aunque siempre esté la luna no la cambio por ninguna yo la siento como el sol en la piel soy feliz a mi manera y me importa que me quiera así como es soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es así como es rebelde y angelical así como es azúcar pimienta y sal azúcar pimienta y sal azúcar pimienta y sal azúcar pimienta y sal ¡Bravo! quedó rico 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 y ahora nos vamos ya no nos vamos nos vamos a pasear con esta historia un poco triste la sierita a pesar del mucho tiempo desde entonces transcurrido aun mi pecho conmovido se recuerda con dolor día que el día que en paseo viene un banco a la sierita y a su lado a su viejita que era su vida y su amor y observé que la chiquita de ojos grandes y vacíos escuchaba el griterío de otras nenas que al saltar y la huequía amargamente en un son que era de queja preguntaba a su vieja ¿por qué lloró de jugar? y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena fue que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena ay cieguita dije yo con gran pesar ven conmigo pobrecita le di un beso y la cieguita como llegaría con quien jugar y fue así que diariamente al llegar con su viejita me mojaba la cieguita con tantísimo interés que feliz que feliz que era la pobre cuando junto a mí llegaba y con su mima lograba que jugásemos los tres pero un día bien me acuerdo no fue más que la viejita que me dijo la cieguita está a punto de expirar muy corriendo hasta su cuna la cienita se moría y al morirse me decía con quien vas a la jugar y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando el avión de la nena y que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena al cieguita yo no te podré olvidar pues me acuerdo de mi hijita que también era cieguita y no podía jugar ¡Bravo! 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 Muchas gracias Muchas gracias Y nos vamos a otra alegre porque una alegría una pena una alegría una pena nos vamos nos vamos a en esta noche de luna seguro que se la saben en la cantarita conmigo acércate a mí y oirás mi corazón la intento latir como un buru por el ojo la noche es azul con vida soñar ya el cielo encendido su fuero mejor corre corre barcarola por mi risa de ilusión que en el canto de las olas surgirá mi confesión soy soy una estrella en el mar que hoy detiene su anil para hundirme en tus ojos y en el embujo de tus labios muy rojos por llevar a tu alma mi destino daré soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar sin amor ni fortuna y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir si un beso te doy mentira no de ser culpable es una noche que invita a querer me tienta el amor acércate y irá que el credo de un sueño nos redimirá corre corre barcarola por mi río de ilusión en el canto de las olas surgirá mi confesión soy una estrella en el mar que hoy que hoy obtiene su alma para hundirse en tus ojos y en el emború de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino y en el emború no daré soy una estrella en el mar que se pierde a la edad sin amor ni fortuna en los abismos en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte que morir en la edad en el emború y terminamos con este consejo para la vida y para los jugadores Suerte loca. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca. Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte y aprendí viendo a trampearme. Y ahora solo han de coparme jugando banquen con la muerte. En el naipe del vivir para ganar primero perdí. Y yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir. Y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Qué fe tenés, no ves que no acertás. Que si apuntas a cartas de lucido, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, acertador pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos veinte años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido. Si me dan lo que perdido, vuelve a hundirme la confianza. Suerte lo que es conservar. Una ilusión en tanto penario, también entré a jugar. Confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir. Y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Qué fe tenés, no ves que no acertás. Que si apuntas a cartas de lucido, son de dolor las cartas que se dan. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí. ¡Vamos! Para ganar primero perdí. Bueno, en nuestro caso, siempre ganamos. Porque este es un espacio... Ya hemos aprendido a perder. Y hemos aprendido que se aprende haciendo. Porque somos del Grupo Cero, señores. Esto es Grupo Cero Televisión. Hola, hola. Grupo Cero Televisión. Aquí, en el Teatrillo Grupo Cero. Aprendiendo a cantar. Aprendiendo a cantar con ustedes en directo y con el tango. El próximo sábado seguimos aquí, a las siete y media hora española. Esta semana hay cambio horario aquí en España. Así que chequeen porque va a haber un cambio para aquellos que vivan fuera de Europa. Y seguimos a continuación. Bueno, yo ya estoy. Las piernas me tiemblan. No por cantar, sino porque ahora viene Clemence Lunis. Y viene acompañada de la oboísta Emanuel Alfonso. Que el otro día nos hizo tocar las estrellas. Así como dice el tango. Bueno, pues nos lo hicieron aquí en público. Así que lo compartimos con ustedes enseguidita. Estamos aquí de nuevo en el Teatrillo Grupo. Hacer un saludo a Dios.